Bueno, vamos a hablar de un tema que me dijeron, no sé si ya la jugamos, si la jugamos se roba doble Me dijeron ahí en el chat y es un tema muy interesante porque yo tengo... ¿Pero podés parar la reconcha de tu hermana? Perdón, David, perdón Tengo mucho de qué hablar porque he experimentado poco de esto, digamos El tema es muy interesante y muy profundo y tiene muchas cosas de qué hablar Así que podemos llegar a estar hablando un rato largo del mismo El tamaño importa Es algo que muchos de nosotros padecemos y vivimos todos los días Pero no todos lo pueden experimentar, digamos Es algo que nos acompaña durante... Era así de re larga A ver, los estoy pelotudeando hace, no sé, dos minutos Lo iba a decir al principio, pero dije a verlo, voy a pelotudear un rato a ver cuánto dura Bueno, nada, es algo que todos los días nos pasa, pero hay algunas personas que no la tienen todos los días Por ejemplo, yo soy una de ellas Y siempre que tenemos que hablar con alguien... ¡Ay, güey! ¡Súper! 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 Siempre que hablo con alguien me dice, ¿cómo que no? ¿En serio? Y yo me quedo como, sí, mi vida de todos los días es así Pero de vez en cuando culiarte de algún que otro burro no pasa nada, bien No, bueno, bueno, de los sueños Yo soy de las personas que se va a dormir, ve todo negro O sea, tiene como un colapso de un segundo de todo negro y se despierta el otro día No me acuerdo de los putos sueños ¿Tienes colapso? No, no, colapso, boludo Mirá, mirá, te describo, te describo cómo es mi situación Me acuesto a dormir Ah, te dale como a dormir en el Minecraft, mami Ah, Rafa, sos un pendejo pajero de mierda Mirá, te describo, te describo Yo me acuesto, me acuesto, me acuesto en la cama, ¿sí? Cierro los ojos Y de repente estoy en el otro día ¿Ah, sí? ¿Tuki? Estoy en el otro día Me pasa lo mismo, brud Ah, qué lindo que es tener gente que le pase lo mismo Me dicen No sabés qué soñé ayer, épico Yo no me acuerdo los sonidos ¿Es como algo bueno o algo malo? No, yo le pregunté a una psicóloga Yo no fui al psicólogo igual, pero le pregunté a una psicóloga conocida Si esto era bueno Y me dijo que es, según ella, me dijo que es bueno Es bastante bueno porque tu mente descansa mejor Eso me dijo, no sé si es verdad o qué, ni fuente, pero me dijo que es bueno O no sé si era por eso, pero me dijo que era bueno Es que no tiene ninguna connotación positiva en la tía Más que lo que vos pienses de eso Es un simple recuerdo, ¿no? Literal, no, no te... Claro, claro Para mí es una paja Porque tipo, los sueños son re flasheros y quiero disfrutar alguno, ¿viste? Para mí es una hora de... Es que me acuerdo los sueños, pero cuando me los acuerdo los cuento Esto porque es increíble para mí Es único Claro Y como soy el de... Bueno, amigo, antes de contar ese sueño, ¿cuándo fue el último que conté? Hace dos meses ¿Qué soñaste, bro? Ah, Jussu, le ha gustado Amigo, escuchen Fue hace tres días Es que cuando sueño me lo recuerdo y lo cuento Son sueños, son re flasheros Pero bueno, yo no estoy acostumbrado a soñar o recordarlos Soñé que... Duki... ¡Pero dale! Pará, estúpido, que quiero tirar a este imbécil de mierda Soñé que Duki nos invitaba a Franco Arrieta y a mí a su cumpleaños Y... Y que yo estaba en Andorra y Franco en Argentina Y el cumpleaños era en Argentina Pero por alguna extraña razón la combi me venía a buscar acá Con el horario de acá, no sé, era re random Y cuando íbamos a la casa estaba Duki, estaba la familia Ficticia, bueno, no sé, no conozco a la familia Estaba la familia, todo ahí, re piola, comiendo, todo Y creo que estaba otro trapero que CRO era Sí, estaba CRO ahí también No me pregunten de dónde de mierda saqué eso Porque yo no escucho trap, no soy de la onda, nada Pero what the fuck, amigo No me pregunten de dónde de mierda Es que ni siquiera escuché un tema de Duki hace... Bueno, puede ser, pero hace cuánto? ¿De semana? ¿Cómo fornay? Muy flashero mi sueño, eh? Muy flashero La verdad con los sueños es que ya hace un tiempo Apenas me les banto cuando están muy piolas Yo sueño mucho Yo soy todo lo contrario a vos, bro Yo me duermo 20 minutos Y sueño una boludez random en mi cabeza Tipo, algo muy random Qué hijo de puta, boludo Eso se entrena, se entrena, boludo No, no, para No, 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 eso es una excepción, eh A Noe le pasa lo mismo Noe se acuesta y empieza a soñar Y me empieza a hablar despierta Pero soñando Y me describe todo el sueño Que yo siempre, tipo, me re engancho Y la re boludez Sí, sí El otro día Contale, la contaste en video? No, no, no El otro día no es Soñó que estaba en el Minecraft Esto fue cuando El segundo día que empezó a jugar Que se revisió con ese juego de mierda ¿Con Minecraft? Sí, se revisió, boludo Antes me decían No, no creo que me guste Lo arrancó a jugar Y de hecho ahora lo estás jugando, creo No Estás haciendo un 10 horas Estás jugando Minecraft Y... Estaba soñando Estaba en el Minecraft No sabés, me dice Yo digo, ¿qué es que pasó? Pensé que estaba despierta Estoy en una cueva ¿Cómo era? Cueva acuática De agua De agua Una cueva de agua No, pero pará Que feo Estaba re contento Me dice, hay diamantes por todos lados Qué bueno Y yo Yo cuando me di cuenta Estaba soñando Yo soy rico de puta Yo me prendo a la joda Porque me quiero reír yo Porque soy re troll Y le decía No, mirá Encontré diamantes Esa que me dice Espérame, espérame No te los robes Y yo le estaba siguiendo El sueño Y le digo No, no sabés Lo que encontré acá Le digo a propósito Se re persigía No, no Yo me voy Yo me voy Le decía, listo Yo me voy No, no, no Pará, pará No sabés lo que encontré acá Un montón de diamantes Me dice No, no se vale Compartímelo Estaba re dormida Yo estaba re pelotudeando Yo la estaba pasando bien Ya que yo no puedo soñarme Me divierto con los sueños De los demás Y bueno, nada Es que Vos debés ser así Más o menos, ¿no? Ahí me pasa lo mismo No, pero Ramel Vos no era que te vas a dormir No te lo sacó El hijo de puta Obviamente Pero cuando sueño Me pasa lo mismo ¿Qué? ¿Qué? Me pongo a hablar solo No, bueno Yo al buceo No hablo Yo lo escribo al toque Para no olvidármelo Agarro el sueño Pero me levanto Lo escribo Y Pero yo ponele Algo que empecé a hacer Hace poco Porque la fracción Lo estoy aprendiendo En la carrera Es interpretación Del sueño Y no sabés Qué flashero es Es muy loco Bueno Yo tengo unas Para contar de esto Tengo un sueño Muy gracioso Escuchen Yo tengo sueños Muy falopas Que vas a me olvidar Creo Dale Creo que yo Tengo sueños Que no O sea No sueño casi nunca Pero cuando lo hago Son muy falopas Pero muy falopas Vos Franco Conocés Ghost La banda Que me gusta mucho Si Vos Franco Vos Kossu No, no Pero para, para Decime Es una banda de rock Pone en Google Ghost Que son Encapuchados Son todos como anónimos No saben Quienes son Menos el cantante Por unos problemas Que tuvo Pero los demás No se sabe Quienes son No Es que es Para, para, para Es una estrategia De marketing Como la concha A la lora Porque le fue Re bien Con todo eso Estas máscaras Amigo Si, tuvieron varias Y aparte Tienen el animato Todavía Eso es hermoso Bueno Esa fama De este animato Cuestión Estaba en un barrio Re Corte Villa 31 No se En un barrio Re Re de la calle Estaba No se Estaba con personas Que yo no conocía Tipo eran Randoms Pero en el sueño Eran mis amigos Bueno Uy Eso buenísimo Eso buenísimo No se Ni quien fija Pero es tu mejor amigo De toda la vida ¿Viste? Bueno ¿Y usted quién es? Nunca No, no Pero yo era mi amigo Yo decía Mi amigo José De toda la vida Y ni sé quién es La verdad No sé ni quién fija Bueno Cuestión Estábamos en ese barrio Re De No se Re Tranque ahí Y estábamos todos esperando Porque iba a venir a tocar Ghost A un cumpleaños De uno de los que estaba ahí Estoy capo Loco Estaba bien Iba a venir a tocar la banda Ahí donde estábamos ¿Viste? En la casa Estábamos en el patio Todo ahí ranchando Tipo tomando una coca Y Y en una Y en una decimos Ahí llegó la banda Llegó la banda Nos ponemos todos Re contentos Boludo Y de repente Empiezan a entrar Tipo En el sueño Estaba todo bien Pero en mi cabeza Consciente En mi parte consciente Había algo que no estaba bien Primero que Emeritus Parecía Parecía Chayán pintado de blanco La cara Tipo El cantante El cantante Era un tipo random De la Tipo Ghost Versión Argentina Era Era como el vecino del barrio Pero maquillado ¿Viste? Y entra un chabón random Todo rubio Medio gordito Que era Emeritus Y yo en mi cabeza En mi parte consciente Decía No, esto no es Estoy soñando Decía Pero a la vez Estaba como en el sueño Decía Estábamos todos re contentos Ahí están Ahí están Habían llegado ¿Viste? Todos re contentos Aplaudiendo Bueno, no solo eso Sino que Los de Ghost Son dos guitarristas Bajista Cantante Bueno, deben ser unos 7 8 A veces tienen tecladistas Bueno, el tecladista Está siempre Pero van rotando ¿Viste? Tienen a alguien Que toca las pandeletas Bueno, cuestión Que empezaron a entrar Como 30 ¿Viste? Los integrantes Estabamos todos Sí, eran una banda Estábamos todos Vamos, vamos Que yo re hypeados Y En una de esas Le preguntamos No, falta el guitarrista ¿Qué pasó? Faltaba uno de los guitarristas ¿Viste? Y nos ponemos a hablar Ahí con el cantante Con Ricky Martin Versiones Verés Y le decimos ¿Qué pasó con el guitarrista? No, no lo podemos encontrar No sé Pero vamos a ver Si podemos tocar Sin él Bueno, empezaron a tocar En mi cabeza Las canciones eran Las originales Eso está buenísimo Tipo, en mi cabeza Yo estaba escuchando Los temas originales Como si lo estuviera Escuchando del celu ¿Viste? Con los auriculares Todo saturados Todo saturados ahí No, no, no En gusto los palmeras Bueno Cuestión Tocan dos, tres canciones Que en mi cabeza sonaron Y le digo Che, yo voy a buscar al guitarrista No sé Salimos con Los once de la banda O no sé Los veinte de la banda Que eran Y nuestro grupo de amigos Uy, se me cayó la carrera ¿El internet está? Ok Salimos treinta personas A buscar al guitarrista Y llegamos a una parte Que era como un boulevard Que tenía locales Todo Y había un vidrio roto ¿Viste? Y el cantante dice Me parece que este estuvo acá Últimamente Está medio quilombero ¿Cuál es el guitarrista? Se había separado de la banda Y había salido a romper Vidrios de los locales Tirar piedra Era re fisura Era re fisura Y Bueno No sé cómo Aparte Llegamos a la conclusión Tipo Se volvió re científico Estuve investigando ahí el video Y habíamos descubierto Que era el guitarrista Que estaba tirando piedra A los locales No sé Fue buenísimo Después me desperté Y me desperté Riendome O sea Me desperté cagándome De la risa Acordándome Del sueño falopa Que tuve Bueno Yo tengo sueños Demasiado falopa Más que ese Pero el último Que soñé Muy 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 falopa Es muy falopa Fue después del fin de Del fin de terror Creo que era falopa Que fue lo del franquito Contor de falopa Por favor Yo dije Viste como 40 veces Sí Yo estaba en Córdoba No sé si alguno conocerá Parque de San Miento Yo hace poco había ido A visitar a mis amigos A Córdoba Y Y estaba en la plaza Charlando con mis amigos Y aparece una minita Random Muy linda A hablarme Al lado mío Se sienta Y nos ponemos a hablar No me acuerdo Que hablábamos Pero hablábamos Un rato largo De un momento para el otro La mina se va Y nosotros arrancamos Estábamos volviendo Para un departamento Con los pibes Para el departamento De uno de mis amigos Aparece esta chica De vuelta Yo estaba caminando Aparece Y nos ponemos a hablar De vuelta Un rato Un rato así Que se yo Yo era como que Ese fin de semana En la vida real Había estado en lo de franquitos Jugamos los juegos de terror Y todo eso Y estaba como medio Paraniqueado Y En ese momento La mina estaba hablando Conmigo Íbamos caminando Viene Nico Un amigo mío Me toca el brazo Me doy vuelta Y típico Pelicé Película de terror El loco me dice ¿Con quién estás hablando bro? No Yo Típico de película Le doy la vuelta A la cabeza Para el otro lado No había nadie Después Es como que hay una 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 transición Así media random Que no me acuerdo de nada Y me estaba como cambiando Para salir de joda En el departamento este Donde yo estaba Y Y a todo esto Escucho que me tocan la puerta así Y era la loca esta Que estaba apoyada Tipo La puerta me dice Eh Pero yo no caía bro Tipo Era como que No, no, no No entendía Como que Estaba todo bien Me puse a hablar con la mina A la mejor Se íbamos hablando De la joda Que esto que el otro Y la loca en un momento Me dice ¿Puedo ir al baño? Y yo le digo Sí, sí Y le digo Venita Acompaño Por acá Y en el pasillo del baño Había un espejo Entonces ahí Como que A veces empezó a ser Muy obvio amigo Y bueno Y cuando yo me di cuenta Que miro para el espejo Que no está la loca La miro No, no La miro a la loca Y era como que Se había puesto re turbia No Tipo Toda una aura Como que me estaba mirando Raro así Tipo medio Como media cubuchada Viste Y todo Una aura como media negra Como que estaba mal ¿Me entendés? Sí, sí Y yo como que le digo No, no Como que le dije algo Como no Quedate tranquila No pasa nada Y como que se entró a reír Y se fue la loca Y se fue Tipo Rommel Se está haciendo Se está haciendo unos huevos fritos Rommel Se está haciendo unos huevos fritos Rommel Verga Verga Sí ¿Estabas en que se fumó? Ah Ah bueno Todo esto Me voy de joda Con los pibes Sí, terrible esquizofrenia Amigo, fuerte Me voy de joda Con los pibes Estaba en la joda Aparece mi ex Y su mejor amiga Y Estaban todos mis amigos Y una de estas dos chicas Me dice Vení, vení Me agarra de la mano Y me lleva corriendo a un lugar Y la loca corría Y yo no la podía alcanzar Tipo Era como que ella iba muy rápido Y yo iba muy lento Uy Eso es un bajón Boludo Es horrible Es horrible Cuando querés hacer algo en el sueño Y no podés Además Yo no podía comprender Cómo la mina iba tan rápido Corriendo Se alejaba muy rápido Y llegué a un Llegué a una galería Estaban todos mis amigos Cagándose a trompada Con unos locos Me metieron adentro De un auto Se cerraron todas las puertas Y explotaron todos los vidrios Y me desperté No, bueno No, no Nacho Nacho No, no Se fue un gol Boludo, ven el sueño Que te vas a olvidar Ya se lo olvidó Dijiste que te vamos a acordar Porque te ibas a olvidar De algo Antes de que yo cuente Ah Es una estupidez Pero escucha 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 No, se viene No, se viene No, no No, no Yo estoy soñando Estoy soñando Ahí se me pasa que Me paré en la madrugada Porque me estoy dando cuenta Que estoy hablando solo No, bueno O sea Que me paro Y de repente Siento que estoy hablando Y abro los ojos Y veo Los ojos Los ojos Se me está Chotando Ok 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 Voy a agarrar Este El El Ok Voy a agarrar algo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí Abrí los ojos O sea Te vas a despertar solo Porque te das cuenta Que estás hablando Básicamente Ok Estoy haciendo cualquier cosa Tipo Que estoy agarrando algo Y de repente Los ojos Y te van los ojos ¿Por qué hablan tan raro? ¿Por qué no dicen ojos? Porque decir Los ojos Es más complicado Decir los ojos Pero mirá Ahora decí Los ojos Decir los ojos Suena bien Bueno Como lo decís vos Los ojos No Yo le digo bien Pero como es Decí los ojos En plural Ojos Los ojos Con los Ah los ojos Ahí va Ahí va Porque voy Que te digo Los ojos Te re costó ¿En serio? ¿En serio? Es como re rebuscado Claro Es como Ahí los ojos Tengo De un tema De quitarle a ese Todo Y cuando hablás dormido Hablás así Sí, sí Serio Sí, serio ¿Cómo hablás? ¿Cómo hablás? ¿Cómo hablás? ¿Qué es? Otro video Re falopa Re falopa Re falopa ¿Vos Franco Te acordás Algún sueño de falopa? Sí, bueno Como te siga diciendo No te siga diciendo Ah bueno Pensé que habías terminado Bueno, dale Te despertás hablando Dale, dale ¿A usted no le pasa Que se tiraron del edificio Y cuando van a caer En el piso Se despiertan Ah bueno Sí, sí El golpe Pah Ese es buenísimo Boludo Te cagaste Igual lo más vergüenza Lo más vergüenza Es eso Lo más vergonzoso Cuando estás con alguien Cerca o que te está mirando O que está por ahí Que te ve Imagínate que Estás durmiendo Y te está mirando Alguien De otra No, pero por ahí En el colegio En el colegio En el colegio Le pasa a muchos Que están durmiendo De repente O en el colegio En el colectivo En el colectivo Que está durmiendo uno Y de repente Hace PUM Se despierta de golpe Es re gracioso No me pasó Que estaba durmiendo Tranquilo Y de repente Siento que me estaba mirando Alguien Si me estaba mirando Ahora los ojos Uy, estaba un primo mío Estaba un primo mío Mirándome fijamente Los ojos Bueno, vos Franco Algún sueñito ahí Falopita Yo me acuerdo Para cerrar el video Dale Que me acuerdo mucho Chicos, no soy el único Cuando caíes del edificio De soñar mucho Si, caes del edificio Y haces el golpecito Y el golpecito tremendo Si, si, si Me acuerdo De chico Mucho No sé por qué Soy el único De ir a la escuela Mira, me pasa mucho Me pasa Si, me pasa Literal Estar abajo de la mesa Y meterse en lugar escondido Porque estás Estás en pelota Y no me acuerdo Nunca me pasó eso, hermano A mí me pasó una vez Que todos los asientos Eran posetas ¿Me entiendes? ¿Eran dos asientos? ¿Posetas? Las posetas, ole Las posetas Si, los Vinodoro Ah, ok Si Que todos los asientos Era eso No, nunca me pasó, boludo Ahí en el chat La vez que contaste eso Un montón me dije Si, a mí A mí nunca me pasó Es buenísimo, bro Es buenísimo No, no es buenísimo Es horrible Estar en pelota, boludo Si, claro Como tú Tienes el pichiquitín Caro Un pide ahí En el chat de Véctor Un pide ahí En el chat de Véctor Pone Soñaba que estabas jugando Al Tretiris Y yo era la pieza Al Tretiris Al Tretiris No, 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 no Piesa cúbica No, Robez cayó Ríctor Pará Lo explico en el chat Porque capaz que no lo entendieron muchos Uno dice en el chat Que Franco soñó Que estaba el Tretiris Y que él era la pieza O sea, el cuadrado El cubo Ay, bro Yo me escupí todo Lo estoy tomando Bueno, bueno Sabés que es lo peor Que ahora tu cabeza Tiene esto De forma inconsciente Consciente Y capaz que lo sueñes En un momento Si lo soñás, Franco Por favor Contá Más vale, boludo Que el gato Yo no tengo problema